Número 8 Argyle Cuando se trata de hacer películas de acción con un toque fresco y original Matthew Bond ha demostrado ser más que capaz para llevar a cabo esta tarea Si tú no sabes quién es él, para que te des un quemón, para que te des una idea de quién es este hombre Este señor fue el responsable de hacer películas como Kingsman, Kickass y X-Men Primera Generación Que es mi película favorita del universo de los mutantes Y si te gustaron estas películas, Argyle es para ti Argyle cuenta la historia de una mujer llamada Ellie Conway que se dedica a escribir novelas Su vida dará un giro inesperado cuando ella se entera que accidentalmente en una de sus historias Narra los hechos exactos que han sucedido fuera de la ficción, o sea, en la misma realidad Es entonces que Ellie corre peligro al ser perseguida por una organización criminal Y se verá involucrada en una verdadera historia de espías Con violencia, acción, balas, explosiones y más Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Henry Cavill, John Cena, Ariana DePose, Brian Cranston, Sofía Butela Y el icónico Samuel L. Jackson forman parte del elenco de esta cinta Los nuevos demócratas